musica eso, ahí vamos vamos a tomar cuesta completa para esta última ronda y ya no hay todavía vamos, vamos 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 Parada, posición, como inicia Como le marqué Ayer, vamos Mira como está, está así, ¿ves? Ajá No, sepa el pie para que tenga parada Utiliza la otra Vamos, pues, principio 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 Vamos, pues, principio